Casi siempre se dice, no tiene conciencia de sus alters, o no tiene conciencia de que tiene TID. Vamos a ver cuatro causas por las que una persona podría no conocer el TID. La primera causa es la amnesia. La barrera máxima es una amnesia total. Sin embargo, la percepción clásica de que el TID es únicamente dos identidades completamente opuestas y tienen una completa inconsciencia una de la otra, es solo una de las tantas presentaciones que hay en el TID. La disociación es un espectro, no es blanco o negro, hay toda una escala de grises. De todas maneras, esta idea de que no es posible que se conozcan y se comuniquen, está también ignorando la parte del tratamiento, que es precisamente que se conozcan, se comuniquen, se coordinen y se acerquen. Pasando a la otra, es la anosognosia. Este término significa no estar consciente de la enfermedad o de la condición. Aunque tú le digas a la persona, tienes esta condición, la persona puede no entenderte. Realmente no aplica en el TID, no directamente, pero sí mencionamos la anosognosia en este video porque hemos visto personas que dicen que es completamente imposible que sepas que tienes TID. Al menos no en este grado de la anosognosia. Vamos a una parte muy interesante, también muy dolorosa y muy escondida. ¿De verdad basta con que te digan que tienes TID? No. ¿Qué es la disociación? ¿Qué intentaba hacer el cerebro? Negar lo que estaba pasando. La negación es un impulsor de la disociación. Dudas de ti, dudas de tus memorias, de tus sensaciones, de tu historia de vida. Esta es una de las formas de las que se cuida de la experiencia traumática. Un último factor extremadamente importante por el que las personas con TID pudieran no saber que tienen TID y es la desinformación. La falta de educación tanto de la población general como de la población clínica. Tal vez una persona podría tener todos los criterios del TID, podría tener conciencia de que tal vez algo está sucediendo, tal vez batallar con negación. Si nadie conoce el TID, nadie jamás va a poder señalarle que sus experiencias incluyan en un TID. Afortunadamente este último sí podemos cambiarlo todos, pero en resumen, la persona puede llegar a conclusiones por sí misma incluso, a pesar de tener episodios de amnesia total y de fugas. Así que sí, una persona con TID puede saber y puede entender el TID, pueden comunicarse entre partes a pesar de una amnesia total y ser influencia pasiva. Y recuerda, no solo es posible, sino que no se puede hablar de fusión si no existe comunicación, conciencia del TID y co-conciencia. Y por cierto, tenemos un artículo en nuestro blog donde ponemos muchas referencias del término co-conciencia y que implique el conocimiento y la comunicación entre partes disociadas. Es algo muy conocido en la literatura de trauma y disociación. Y también tenemos una playlist en YouTube donde hemos hablado del tema.